Es importante mencionar que dentro de una solicitud de informe que se ha realizado por parte del suscrito fiscal departamental, se tiene que la misma tendría procesos activos dentro de lo que es la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Por ejemplo, el caso denominado ítem fantasma, en la cual se ha podido verificar con la fiscal asignada a casos y la comisión en sí el día de ayer, que se encuentran todas las notificaciones realizadas a objeto de que se pueda instalar la audiencia de juicio oral el próximo 3 de enero en un tribunal acá en nuestro departamento. Eso dentro del caso ítem fantasma. Con relación al caso denominado prestín, se tiene una ampliación de imputación en contra de la señora Angélica Sosa del 30 de marzo del 2023, la cual ha sido imputada y se encuentra dentro de una etapa preparatoria. Así también es importante mencionar dentro del caso denominado BRT, existe una imputación formal para Angélica Sosa y otros de fecha de 17 de febrero de 2022, la cual en su momento fue anulada y hoy a la fecha se encuentra nuevamente activa y estamos ya en etapa de juicio oral a objeto de que un tribunal de sentencia pueda resolver como corresponde y en base a derechos. Y así también por último, tenemos el caso denominado contratos irregulares en el cual la señora Angélica Sosa, el señor Abraham Cedeño Catacora y otros se encuentran acusados por los delitos de conducta antieconómica y incumplimiento de deberes, en la cual también habría un procedimiento abreviado que se hubiera sometido una de las acusadas y estamos a la espera también y a la apertura del respectivo juicio oral en contra de esta y otras personas en diferentes supuestos hechos de corrupción que habrían ocurrido en la comuna municipal. Gracias por ver el video.